Consultamos la opinión de los senadores de la República sobre el anunciado paro del 21 de noviembre. Trabajadores, profesores, rama judicial y estudiantes se irán a paro el 21, una protesta señalada por sectores de oposición como forma de reivindicar derechos ciudadanos. No es capaz de tener una política de transición ante la crisis económica por la caída del petróleo y el carbón hacia la producción, hacia un empleo digno, hacia una contratación laboral digna, son motivos suficientes. Por parte de la bancada de gobierno en el Senado argumentan que esas razones son equivocadas. No es verdad que se vaya a hacer una reforma pensional que afecte colpensiones, no es verdad que se vaya a hacer una reforma laboral que disminuya el salario mínimo, no es verdad que se estén disminuyendo los recursos de educación, por el contrario este es el gobierno que más ha aumentado los recursos de educación, de manera que están engañando a la gente, están engañando a la ciudadanía. En contraste salen versiones de que el gobierno nacional no estaría formulando políticas contra la desigualdad e injusticias sociales. Claro que la reforma pensional y laboral la está cocinando el gobierno, a mí me han invitado a mesas de trabajo, ¿cómo van a decir que no existe? Es cierto que no la han radicado como proyecto número tal de tantas páginas, eso es cierto, pero tienen borradores. Sin embargo, otros creen que es contra el robo de los recursos públicos, que se debería salir a la calle y no por supuestos inexactos. ¿Cuál es la excusa? ¿Que hay corrupción? Claro que hay corrupción, pero hay corrupción en todos los ámbitos, porque no le piden a sus rectores y a los consejos directivos, ¿cuál ha sido el manejo en esas universidades? Quienes deberían salir a marchar son los que no acceden a la educación pública y no tienen recursos. Sectores oficialistas y de oposición coinciden en que la protesta es legítima y que a la ciudadanía no se le puede quitar ese derecho.